Yo te recuerdo Paseando por el frente de mi casa La sonrisa más hermosa que jamás miré Yo te recuerdo Como el beso más profundo Y ese que detiene el mundo Y que nadie logra reemplazar Fuiste todo El principio de mis besos, el final El presente del momento Y hasta hoy no ha llegado Ninguna igual Todavía te veo En mis sueños con el vestido amarillo Caminando de la mano Y tirando los deseos al mar Mi mayor deseo es abrazarte tiernamente Que renazca nuevamente nuestro amor Y que nunca te olvide Fuiste todo El principio de mis besos, el final El presente del momento Y hasta hoy no ha llegado Ninguna igual El principio de mis besos, el final El presente del momento El presente del momento Y hasta hoy no ha llegado Ninguna igual Ninguna igual Ninguna igual Y hasta hoy no ha llegado Eso es lo que nos ha llegado Lo que nos ha llegado Y hasta hoy no ha llegado El presente del momento El presente del momento